La hija mía vive con un delincuente, se llama Erigil, vive en Cabuya. El tipo le mandaba video sucio a la niña de Bávaro. Incluso que él le decía que le mandara su parte íntima para desmotivarse. Una niña de 13 años. Yo le tenía mucha confianza a ese señor. Y ahora, cuando yo me enteré de todos esos videos, yo me sorprendí. Y el hijo mío, que yo no esperaba eso de ese muchacho. Incluso que la hija mía decía que ese video no era para esa niña, que ese video era para ella. Yo le dije, Joana, tú tienes la cara de decir que ese video no era para ti, que ese video no era para esa niña, que era para ti. Porque la foto de la niña está de la niña. Tú no puedes decir que ese video era para tú y que no era para ti ese video. La niña le hizo captura. Claro, la niña le hizo captura porque la niña es inteligente. Y cuando la niña le enseñó los videos a la hermana del hijo mío, ella le enseñó al papá de la hija de él. Entonces, cuando le enseñó los videos, la niña me dijo, mami, no le diga analismo, no le diga nada, mami, porque mami sufre diabética. Yo soy diabética. Entonces, cuando él pensaba que yo no sabía analismo, me dijo, mami, no pasa nada, porque yo me estoy presintiendo como madre que es oro. Él pensaba que yo estaba hablando mentiras, que la niña era una mentirosa. Y cuando ella me dijo, mami, tú confía en él, yo le dije, bueno, hasta que no te haga un daño. Cuando ella me dijo eso, se le puso a llorar, mami, mira lo que él me mandaba. Que le mandara a mi parte íntima para motivarse y que me iba a regalar una tablet para decir que fue Joana que me la compró. Y yo no aguantaba esa situación. Y Joana, sabe que él me mandaba, Joana nunca, la hija a mí nunca sube que le mande los videos. Porque la hija mía, él la tiene seducida, la tiene amenazada, la tiene amenazada a la niña. Que si decía de su video, le iba a matar a la hija mía y a la niña. Mi nombre es Eddie. La persona que está aquí es mi esposa, Joana, la madre de la niña. Le dicen que yo me pasé de rinambio. Dios sabe que está ahí el detectivo y Dios lo ve todo. Que yo en ningún momento me lo pasé con esa niña. Yo quiero que sepan que la gente que dicen que yo abusé, yo quiero que sepan que nunca en mi vida le he puesto la mano a nadie. Porque yo tengo hermanas, tengo madres. Yo soy una persona que yo respeto. Y mírame, tú tenías a esa niña aquí. Yo le dije a mi esposa que fuera a buscar la niña, porque la niña estaba pasando hambre allá. Y yo dije que la fuera a buscar. Porque para que ella no estuviera pasando hambre, la teníamos aquí nosotros. Y sabe lo que es esa niña? Nosotros hacíamos que íbamos para el trabajo de temprano a las 5 de la mañana. Y venía, yo me iba a las 7 y venía a las 11. Y mi mujer me iba a las 7 y venía a las 5. Y allí los inquilinos y el dueño del apartamento nos decían. Mira esa muchacha, está andando aquí en todo el apartamento. Póngale al principio a esa mujer que esa mujer ya la va a meter en un lixo y es un problema. Y nosotros dijimos, nosotros vamos a hacer lo posible, puedo mandarla para la ciudad. Hágalo rápido, mándela para allá. Porque si usted no la manda, lo vamos a cauter. Y yo no está bien, no hay problema. Entonces yo tuve que hacer así, mandarla para allá. Porque la muchacha no la soporta a nadie absolutamente. Allá la tenía, en la escuela la tenía, nadie la soportaba. Y su misma abuela que está hablando la soporta a ella. Porque la quería mandar para un conani, porque ya nadie la soporta. Pues ya me hacía la propasa y la envía. Y más quería comer. Le oye a la madre, le brincaba, me brincaba a mí. Y me respetaba. Yo nunca me propasa de la envía con San Elipania. Yo siempre le hago cariño, amor. 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 Gracias.